Frente Olvera Frente Olvera Frente Olvera Que te dieran un abrazo fraternal El día del carnaval Que te mandan desde mi pueblo De Olvera Hace dos meses y me dio exactamente En la puerta de la gira sucedió Fueron dos caballos en accidente Con diez colleros y un hilo Y con un coche chocó Hasta aquí todo es correcto Eso es lo que ocurre en la carretera Pero lo que ocurrió luego fue el momento Y no me entra en la bollera Vieron los vecinos Queriendo descuartizar Con caballos como si fueran cochinos Con cuchillos y cabalas de afetar En un bar que allí acudió la policía Y evitaron que aquello se convenciera En una fenomenal carnicería Y la carne de caballos se convenciera Y la carne de caballos se comiera Por mucha sangre que haya en la ciudad Ese asunto me parece un disparate Dos caballos no se pueden trocear Ni menos de cuatizar Como si fueran a túneles Malvarte Hay en el Congreso Una limpiadora Que trae loco a más de un senador Porque tiene un par de cachas la señora Que al mover en la cadera La purana es un primón Según dicen que la han visto Dentro de un repente Con don Marcelino Aunque lo vean a estar calladito Ante una guarda pierde a partidos La señora limpiadora Dicen que suele guiñar Y asegura que a esa patalea llora El día que no le sale ni un plan Cuando limpia la escalera del Congreso En la sala solo queda el presidente Y admiramos el manejo de Fregona Y ese par de pancorrilla imponente Se oyeron un par de veces la mujer Que por mucho que los frecán ya no traga Porque estaba enamorada de los malditos Y no quiere ni comer Desde el mismo día que se marcha Chocana Chocana No tuvimos que apilar en un partido Porque el hambre no llegaba ya a los pies Y un poco aquí hayamos conseguido Con los menos a nuestros niños No les faltan de comer Si estamos en el Congreso Y ahí nos quedamos El tiempo que sea Y ahí te dice que no puede atar que cuento Te hago hasta el sueño En la papea No tengo a abrir la boca Pues no, no dejan hablar A nosotros solo se nos tiene en cuenta Casi siempre a la hora de votar Si alguno corría una primitiva La política mandaba a ser puñeca Porque el paro, el aborto y lo deriva Ya no tienen hasta la misma fragueta Hay quien dice que cobró su clavar Y el que diga esto es un pedazo cierto Pues no sabe lo que hay que aguantar Y servir sin lechita A los cuatro que mandan en el Congreso Aunque no vean vencido Un poquito de traspadario Nadie va allá por el sur Y el lomo parlamentario Aunque no marquemos rollo Padre que somos cordiales Cuando vayamos al hoyo No dicen traga Y también con sale No iremos satisfechos Con el sabor de cumbar Navales Todo el que quiera un trabajo No pueden solicitar El mejor cobrataron Que digan que de caro El cobrat sin clavar ¡Ho, ho, ho, ho! Conocco una calmaría, muy guapa la criatura Pero en el chupapiera siempre tiene carencura Me han dicho que su marido tiene la par a los chicos Y con ella necesita un ron más grande, gente, perico Si algo está la mar de noche, va, va, un algo con un borrico Todo el que tiene un trabajo, lo puede solicitar El mejor cobrantado, aunque digan que es de caro El cobrar sin trabajo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Todo el que quiera un trabajo, lo puede solicitar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! que puedan cumplir con laboral, todo esto debemos evitar, que viva España, y si el paro vuelva a pensar, que viva España, y dársela a una caseta por toda España, y si el paro vuelva a pensar, no tiene más que andar, no tiene más que andar. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, de oficina, de desempleo, hay de España dos de mil, y todas dicen que sí, que te colocan, que te colocan, y todas dicen que sí, que te colocan con anillo. El pobre Carvillo se ha quedado calvo, de tanto que justo en televisión, en televisión, y dice que Fraga la otra mañana, ya quiso cargarse a Pilar Mión, a Pilar Mión. Mucho va a cantar al lamento, y reclama, y reclama, y otro mucho su asiento, lo utiliza, como fama. No se puede estar aquí, con un sándalo en la boca, la verdad hay que decir, y el Senado se disloca, todos empiezan a gritar, con dos pares de calzones, y siempre se llencarán, los que tienen más pulmones. Loco, 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 estaríamos con creces, si no fuera por los sueldos, que le cobramos todos los meses. El peñón de Vicanta, dice que era español, cuando la señora tache, sé que le calma de todo. Pum, 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 ¿cuál de qué? Cuando salgo del Congreso, que yo lo quito a mi casa, y mi mujer me pregunta, dime qué coño te pasa. Me paso el día encabreado, cosa que nadie se explica, y me dice mi cuñado, Sandra con gusto no grita. Y me quedo en el santo, y me quedo en el santo, de la ley del amor, porque si me quedo en el santo, que el sueldo no me alcanza, que tengo mucha manza, que me estoy haciendo viejo, que el parto no es feo. Me paso el día encabreado, cosa que nadie se explica, y me dice mi cuñado, Sandra con gusto no grita. Desde fiesta nace el sueño, el Congreso está muy frío, nadie se mete con él, y allí estamos aburridos. Señor Faga, vuelvo allá, aunque sea de su frente, para verlo por fiar, con el vicepresidente. Cuando llegamos a la tierra, vivimos tanta alegría, nos quedamos asombrados, a ver tanta simpatía. Pero todos nunca pensamos, dejemos de reincontar, la gente se desvirtiera con tanto gusto y palabar. Aquí nadie es forastero, ni más la fiesta del carnaval. No se lo van a creer, no se lo van a creer, pero para el año que viene no tienen aquí otra vez. No se lo van a creer, no se lo van a creer, pero para el año que viene no tienen aquí otra vez. Para el verano llevamos, un recuerdo cariñoso, de un cariño regalado, de estos días maravillosos. Me despido de ti, ofreciendo tu besos, no tenemos que ir, no me espera el congreso. Para el año que viene, ya te lo he prometido. Para tu carnavales de seguro, no tienen en tu suelo querido, de nuevo aquí estaremos, en tu suelo querido.